La barrera política gubernamental Página 29 Esta es la última fuente importante de barreras contra la entrada a una industria. El gobierno puede limitar y hasta prohibir el ingreso en industrias aplicando controles como requisitos para conceder la licencia y restringiendo el acceso a materias primas, terrenos o montañas de carbón para construir áreas de esquiar, por ejemplo. Un ejemplo muy conocido son las industrias reguladas como la de camiones de carga, de ferrocarriles, de venta de licores y de fletes. Algunas restricciones más sutiles como el ingreso contra el ingreso provienen de controles como las normas referentes a la contaminación del ambiente y del agua o las referentes a la seguridad y eficacia de los productos. Por ejemplo, las normas anticontaminantes pueden aumentar el capital necesario para entrar en una industria, la complejidad tecnológica requerida e incluso la escala óptima de instalaciones. Las normas concernientes a la prueba de productos, muy común en industrias como la de alimentos y de otros productos relacionados con la salud, a veces imponen largos tiempos de entrega. Estos no solo acrecientan el costo del capital de ingreso, sino que las compañías establecidas se enteran con mucha anticipación de la entrada de un rival. A veces incluso les proporcionan un conocimiento completo de sus productos, lo cual les permite diseñar estrategias de represalia. Estrategias de represalia. La política gubernamental en este campo aporta innegables beneficios directos, pero a veces acarrea consecuencias secundarias que obstruyen la entrada y que no se reconocen. Repasemos cuáles son las barreras de entrada. Número 1. Las economías de escala. Número 2. La diferenciación de productos. Número 3. Las necesidades de capital. Número 4. Los costos cambiantes. Número 5. Acceso a los canales de distribución. Número 6. Las desventajas de costos independientes de las economías de escala. Número 7. La política gubernamental. Página 29. Número 6. Las